La figura del perito contable cada vez es más común, pero ¿qué funciones tienen? ¿qué formalidades? Platiquemos de esto aquí en Los Expertos Opinan. Para ello, le doy la bienvenida a la licenciada Viridiana González. Bienvenida, licenciada, ¿cómo está? Muchas gracias. Y comencemos platicando, ¿cuál es la función de un perito contable específicamente en un juicio? Bueno, el perito contable es un investigador. Básicamente, nosotros partimos de un interrogatorio que nos presentan las partes, la parte actora o la parte demandada, o ambos. Entonces, básicamente, el perito lo que tiene que hacer es revisar ese cuestionario y en base a sus conocimientos, a la información que se encuentre en el expediente, puede emitir juicio acerca de esa información. ¿Cómo es que entonces presenta este peritaje y cuánto tiempo tiene para hacerlo? Bueno, se presenta por escrito. Aún cuando los juicios llegan a ser orales, siempre va a ser por escrito. Los plazos varían dependiendo el juicio de que se trate, ya sea administrativo, civil, mercantil o incluso penal. Siempre va a ser diferente el tiempo que nos dan. Algunos son 10 días, los arrendamientos, por ejemplo, son 5 días, pero también se puede pedir una ampliación de plazo cuando es demasiada la información que tenemos que revisar o no está toda la información que necesitamos. Entonces, en ese caso, nosotros podemos meter una promoción al juzgado en donde pidamos esa ampliación del término para que podamos meter nuestro dictamen. Ahora que menciono la información, ¿cómo es que se obtiene esta información que necesitan y cuál es la que ocupan precisamente para hacer un peritaje? Ah, bueno, la información ya se encuentra en el juzgado. Las partes la exhiben. Esa información se encuentra en un seguro de resguardo del juzgado por cuestiones de confidencialidad y cuando no se localiza esa información ahí, nosotros se lo tenemos que hacer ver al juez. O sea, le tenemos que meter una promoción en donde le digamos, oye, me están solicitando en mi interrogatorio que revise algunas cuentas contables que yo no observo que hayan exhibido las partes. Ah, bueno, entonces, nos deben de permitir el acceso a la contabilidad de las empresas para ir a hacer esa revisión exhaustiva que necesitamos para poder emitir nuestro dictamen. Y además del conocimiento técnico que tienen los peritos contables, ¿qué otras habilidades deben adquirir para poder llevar a cabo esta profesión? Bueno, las habilidades que generalmente debe tener un perito, pues un perito es un investigador. Entonces, tenemos que saber redactar, tenemos que saber hablar también. Realmente sí es un poco complicado porque no solamente se ciña la parte técnica, sí tenemos que allegarnos de muchas habilidades, incluso saber de tecnología, porque ahora ya los portales son en línea también. Entonces, sí tenemos que tener bastante conocimiento de muchas cosas, pero la misma práctica te da esa experiencia. Y además de esta práctica y la experiencia, por supuesto, ¿existen algunas otras herramientas, se preparan, estudian? ¿Cómo le hacen para hacer peritos contables? Bueno, pues básicamente nosotros vamos actualizándonos. O sea, justamente en la Comisión de Peritos Contables realizamos cursos cada mes en donde brindamos esa capacitación que requieren los peritos para que se sigan preparando. Porque todo va cambiando. Entonces, a nosotros nos sirve mucho mantenernos actualizados para que vayamos conociendo todos esos cambios que va bien. ¿Y por qué debe haber un perito contable en un juicio? ¿Cuál es su importancia? Bueno, en la parte de la prueba justamente se requieren a veces rellevar información al juez que le permita conocer, o sea, el juez es el que va a tomar la decisión de la sentencia que va a llevar a cabo. Pero no lo sabe todo. Entonces, necesita expertos en sus materias para que le lleven esa información. En este caso, los peritajes contables cumplen la función de revisar la información que las partes previamente, mediante un interrogatorio, ya solicitaron. Entonces, nosotros tenemos que, nuestra labor es revisar, a ver, ¿qué es lo que me están solicitando? ¿Cuáles son los extremos de la prueba? ¿Qué requieren? ¿Está toda la información ahí? ¿Me están solicitando que haga una cuantificación? ¿Que realice, no sé, alguna revisión? ¿Por qué hay algún faltante? ¿Por qué la controversia que se está llevando a cabo es acerca de pagos que se dejaron de hacer? ¿O se hicieron pagos pero ya no saben cuánto se debe? Entonces, generalmente, esas cuantificaciones son las que realiza el perito. ¿No es nada más sumar y restar? No. Porque también se pueden confundir con eso. No, no, no. Bueno, es hacer un trabajo de un experto que lleva una estructura, una metodología y que al final concluye para que le podamos llevar todos esos elementos al juez y el juez esté en posibilidad de emitir una sentencia. Sin duda, son personas que están muy preparadas. Entonces, ¿qué consejos le podría brindar a las personas que están iniciando su vida laboral como perito de contable? Bueno, lo mejor que les puedo decir es que tengan mucha paciencia porque cuando uno va iniciando se equivoca demasiado. O sea, hay muchas cosas que nadie te prepara para cuando llegas por primera vez a un juzgado. Cómo pedir un expediente, los términos jurídicos que incluso se manejan en muchos de los expedientes de los casos. Los plazos. Los plazos es una de las cosas que yo hago mucho énfasis porque yo llegué a perder trabajos por eso. El no entregar a tiempo un trabajo implica que te puedan hasta multar. Y las multas van desde UMAS hasta lo que cobraste de honorarios. Entonces, imagínate, no entregar un trabajo y que encima tengas que pagar por equivocarte de no entregarlo a tiempo es algo muy delicado. Entonces, pues yo los invitaría a que se actualicen, a que se capaciten, a que estén de cerca aquí en el colegio porque al final del día nosotros les podemos ayudar en esa parte cuando van empezando. Muchísimas gracias por estas recomendaciones, licenciada Miridiana González. Y gracias a ustedes por acompañarnos aquí, como siempre, en Los Expertos Opinan. Hasta la próxima. Gracias.